bueno chicos estoy súper nervioso voy a llamar a suscriptores a ver si me lo coge intentar que estos seres elementales intenten manifestarse en esta llamada contigo te parecería buena idea sí pues vamos a hacer una cosa vale voy a partir hacia allí prepárate ponte cómodo porque empieza la aventura hasta ahora estoy muy mal aquí chicos pero ya si me muevo puedo caerme fijaos que de seres elementales y todos en el agua fijaos mi rango estoy atrás y todo está desde el agua hacia delante ya me gustaría poder estar ahí contigo y poder verlo en persona muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo nada más llegar a este sitio me acabo de encontrar ese barco marinero del que os hablé y siempre es el mismo chicos he pillado unas imágenes donde lo he captado recogiendo una red justamente a las afueras donde estos seres elementales duermen intentaré esconderme un poco porque fijaos dónde está y se dirige hacia allí chicos he intentado hacer millones de cosas para que estas personas no vengan más chicos pero es imposible y no sé qué estarán buscando en ese sitio pero podría decir que cada cinco o seis horas recoger la red chicos hoy hace un día precioso y esperemos captar algunas imágenes fijaos miras el barco mica 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 agáchate mica que te van a pillar agáchate agáchate siéntate mica siéntate va toda pastilla chicos en el día de hoy no invocar estos seres elementales ya que hay muchísima gente estoy viendo por allí otro barco chicos no sé si lo apreciáis y por aquí hay muchísimas cuevas es más o podría decir de que me encuentro casi 10 metros distinto a donde estoy y fijaos que ahí dentro hay otra cueva chicos posiblemente de ahí venga todos los sonidos que estamos captando vaya locura dejaré mi cámara fija por aquí posiblemente chicos por si podemos captar algún ser elemental no sé qué es eso pero cuando he terminado la grabación me acababa de fijar wow no puede ser chicos otra vez otra vez se ha vuelto a manifestar este ser aún faltan horas para que pase la luna llena fijaos me estoy viendo como como algo muy grande atrás parece una cola chicos pienso pienso que este ser no sé por qué se está manifestando demasiado al ojo humano y es posiblemente por lo cual estos barcos no paran de ir de sitio en sitio buscando chicos fijaos 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 por favor estaba el día completamente lo habéis visto para bañarse y he hablado de las de las sirenas otro barco chicos otro barco seres elementales del agua no sé qué está pasando pero se está manifestando ante el ojo humano hay muchísimos barcos que tienen esa duda de qué ser posiblemente podáis ser que me ha quedado que me ha quedado con la y y y p que me ha quedado en la y 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 es un sitio tan bonito hoy he podido meter por lo menos los pies ya que no hay muchas aguas vivas voy a meter la cámara debajo de agua para que veáis que bonito es todo y 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